Me han chimeado, me han chimeado, que te vieron por los mercados y bien acompañado, ¿qué estabas haciendo? Haciendo compras de año nuevo, compras de fin de año y los precios, caseritas queridas, saben que ustedes, que yo las quiero bastante a toditas, pero no exageremos con los precios, se dispararon los precios de la carne de cerdo. Se especula, ¿no? Totalmente, les comento, hasta antes de Navidad, el precio de la pierna de cerdo estaba entre 18, 20 hasta 22 bolivianos. Entonces, subió en la época de Navidad hasta los 26 a 28 bolivianos. ¿Cuánto es una pierna? ¿2 kilos? No, 5 o 6 kilos, pero puedes comprar por kilo, te lo venden porcionado por kilo. Pero ahora, caseritas queridas, 38, 40, 42, hasta 46 bolivianos, un kilo de carne de la pierna del cerdo es extremadamente caro. ¿El kilo? El kilo. Entonces, ojo, y ojo, estamos hablando de 38, 40 de la pierna, la costilla te cuesta mucho más. O sea, bueno, a ver, confirmemos este tema de los precios, y además creo que pasa con la carne de cerdo. Exacto. Giovanna, Giovanna, Giovanna. Aquí entonces encontramos ya en lo que es la calle Tumusa y la calle Monalpata, donde a esta hora de la mañana y desde anoche se vienen realizando importantes controles de parte de la alcaldía, de la intendencia. Bueno, pues sabemos que en vísperas, al año nuevo, la ciudadanía acude a comprar el chancho, que es una tradición para servirse en estas fiestas. Pero vamos a saber qué tipo de controles está realizando, si el producto que ofrecen es de óptima calidad, y la intendente nos va a sacar de estas dudas. Bueno, gracias, muy buenos días. Sí, es un control que estamos haciendo desde anoche. No solamente estamos controlando el producto internamente en los mercados, hemos estado haciendo un control en las fronteras de lo que es el alto y la ciudad de La Paz. Por supuesto, verificamos de que aquellos productos que están ingresando a la ciudad de La Paz sean traídos con las mejores condiciones, que se respeten todas las disposiciones de inocuidad alimentaria y que sean transportadas en, por supuesto, camiones refrigerantes, no en minibuses, vehículos particulares, como se ha identificado el día de ayer. Hemos tenido que hacer un decomiso de más de 2.000 kilos de cerdo entre piezas enteras, entre porciones, entre vísceras y menudencias. Por supuesto que no contaban con ninguna condición de inocuidad ni garantizaban el consumo de este producto. En esta calle que es tan tradicional encontrar la carne de cero, intendente, ¿qué debe fijarse la ciudadanía antes de venir a comprar esta carne? Bueno, primero, como están haciendo el personal de la intendencia, está verificando que el producto no pueda tener ningún indicio de cisticercos. Una vez verificado, es sellado con una tinta natural, que por supuesto no contamina el alimento, por lo que no tiene que causarles extrañezas si es que encuentran este sello. Y por otro lado, nosotros les exigimos a las caseras, como en el caso de la señora, que tenga la indumentaria, su lista de precios para que las caseras sepan lo que está adquiriendo. Y por supuesto, su certificado de actividad económica autorizada para la venta de carne de cerdo, que eso le garantiza de que la señora sabe manipular y vender este producto, considerando que para obtener este certificado ha pasado un curso previo específico de carne de cerdo. Y un aspecto muy importante también, el carnet de manipulación de alimentos emitido por el gobierno municipal de La Paz. Intendente, ¿esos controles se van a realizar durante esta jornada y hasta antes de que se lleve a cabo las fiestas de año nuevo? Sí, bueno, en realidad hemos dispuesto también personal permanente de la intendencia municipal. En estos lugares que son de mayor afluencia, estamos instalando carpas para que la gente pueda ir, y no solamente que verifiquen la calidad del producto, sino también el peso exacto. Muy bien, es importante que tomen en cuenta entonces, que si van a llegar a comprar carne de cerdo... Me voy, gracias, gracias Giovanna, me voy a ir a ese lugar de la caserita que está con los precios reglamentados por la alcaldía. Ojo, no son todas las caseras que están siguiendo, y por favor, los guardias municipales, tomar en cuenta eso porque se está especulando bastante. Muchas gracias. Gracias.